¡Hola Nation! ¿Cómo están? Por primera vez en la historia de Nick Saban como Head Coach de Alabama y también de LSU, no tiene a sus dos coordinadores, ni tanto el defensivo ni el ofensivo. ¿Eso qué significa? ¿La debacle de Alabama? ¿O todo lo contrario? Pues aquí les decimos, comenzamos. ¡Let's go! ¡Let's go! Pete ya lleva más, como unos 10 años en el programa, entonces se conocen de ahí. Leigh Kiffin se lo llevó a Ole Miss para fortalecer esa parte del equipo. Y bueno, por otra parte, que creo que mucha gente, tanto en Alabama y muchos seguidores de Crimson Tide, están súper contentos. Bill O'Brien, el coordinador ofensivo, se va como coordinador ofensivo de los Patriotas de Inglaterra. Sí, ni más ni menos con el monje. Pero bueno, de GOAT se va a otro GOAT. Pero bueno, esas ya son cosas de Bill O'Brien. Si nos enfocamos un poquito más en la posición del coordinador ofensivo, que es lo que llena más o ha generado más controversia en los últimos años, es principalmente que... Yo creo que esta es una relación ganar-ganar. Acuérdense, Bill O'Brien nunca fue despedido de Alabama. Más que nada, él quería como cambiar de aires y regresar a la NFL. Si ustedes se acuerdan, Bill fue coordinador ofensivo en los años 2000, cuando estaba Tom Brady con los Patriotas de Inglaterra. De ahí fue head coach de Penn State. Levantó el programa después de todo el escándalo que fue después de Joe Paterno. Y bueno, todo eso ya no quisiera recordarlo. De ahí salta a la NFL como head coach de los Tejanos. Da un gran brinco. Levanta al equipo. Lo lleva a los play-offs varios años consecutivos. Y creo que donde se pierde Bill O'Brien es cuando ya le dan el poder total dentro del equipo. Es head coach y coordinador gerente general. Y empieza a tomar decisiones, creo que no tan correctas para el equipo. Y de pronto se cae el equipo, lo corren. En ese momento también Steve Sarkisian, el coordinador ofensivo, se convierte en el head coach de los Longhorns. Y bueno, Nick Saban lo conoce también por el monje. Y bueno, han trabajado juntos, ha tenido relaciones. Y bueno, lo jala. Y firman un contrato de dos años. El cual se vencía exactamente el 28 de enero de este año 2023. Entonces, yo creo que fue una relación ganar-ganar. Bill O'Brien, aunque ustedes no lo crean, como ahora sí, no era fanático yo de Bill O'Brien, del sistema ofensivo de Bill O'Brien. A mí se me hacía no tan explosivo o tan falta de imaginación. Pero créanme, si ustedes comparan los datos de Bill O'Brien con de Steve Sarkisian, aunque ustedes no lo crean, Bill O'Brien tiene mejores números que Steve Sarkisian. La diferencia es la imaginación que tiene Steve Sarkisian. Y creo que es lo que más me gusta de Steve Sarkisian. La imaginación que tiene, la explosividad que tiene. Y bueno, mucha gente dice, bueno, Steve Sarkisian corrió con mucha suerte. Estuvo Tua y después Mac Jones. Bill O'Brien tuvo a Brian Young, ganador del trofeo Heisman. Entonces, con eso les digo todo. Y yo creo que muchas de las cosas que vimos en la ofensiva de Alabama este año, muchos defectos los cubrió ni más ni menos el coreback Brian Young. El año pasado, claro, tenían dos súper receptores titulares que al momento de lesionarse y no poder jugar bien, pues desgraciadamente se ve reflejado un resultado de la final nacional contra Georgia. Dejaron literalmente solo a Brian Young. Y bueno, está bien que haya ganado el Heisman, está bien que tenga demasiado talento, pero necesita quien le agarrara los pases. Entonces, sin unos buenos receptores, eso pasa. Y en esta temporada 2022 también se vio reflejado. Sí, en momentos críticos, por ejemplo, contra Tennessee, muchos balones de los receptores se los soltaban. Entonces, tal vez si esos balones hubiesen sido completos, el resultado hubiese sido distinto y tal vez Alabama hubiese llegado a la final de la conferencia y quién sabe qué hubiese pasado contra Georgia. No, o sea, hay muchas cosas de qué hablar. Pero bueno, yo creo que, como les digo, yo creo que Bill estaba de paso también por Alabama. Yo creo que Bill le encanta o le gusta más estar en el lado de la NFL que tal vez estar desarrollando. Y eso que los coordinadores en Alabama se pueden dar el lujo de no reclutar. O sea, son de los pocos programas que tienen tanto talento y o tanto también equipo y staff que no pueden estar reclutando. Entonces, están enfocados 100% al fútbol americano, al programa y a lo que son, coordinador ofensivo y defensivo. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando. Y bueno, ¿quiénes pueden ser candidatos a la posición de Bill O'Brien? Bien o mal, ahorita Nick Saban está enfocado en buscar, o lo que se sabe es que está enfocado en buscar la posición de coordinador defensivo. Una vez que tenga esa, se va a brincar a la coordinación de ofensiva. Pero bueno, o tal vez lo está haciendo en forma simultánea. No lo creo porque son posiciones claves. Y una de las cosas que tiene que hacer Alabama o se puede dar el lujo a Alabama es de no arriesgarse. Una de las cosas que tiene también el programa de Alabama es un programa de, ¿qué se puede decir? Capacitación de coaches y de rehabilitación de coaches malos. O sea, o que tuvieron malas experiencias. Entonces, han pasado por todos y todos los demás coaches han tenido muy buen desempeño. Entonces, esas son de las cosas que yo creo que Nick Saban se puede dar también, levantar el pecho y decir, mira, todos mis coordinadores ofensivos, ¿dónde están? Como se pueden dar cuenta en la lista que les estamos diciendo, estos son los últimos coordinadores ofensivos. Todos son coordinadores de la NFL ofensivos o son head coaches en la NCAA o ni más ni menos en la NFL. Entonces, no les va nada mal. O sea, esto es un escalafón. O sea, yo sé que no es fácil trabajar con Nick Saban porque es una persona que demanda mucho de sus coaches y más de sus coordinadores. O sea, cada vez, bueno, aunque les voy a decir algo, yo creo que cada vez demanda menos. Sí, creo que ha madurado Nick Saban en esa parte. En los primeros años de Alabama, de Nick Saban, se veía, no en maltrato, sino en la exigencia en los juegos que se les pedía. Últimamente yo no veo ese Nick Saban de los primeros años de Alabama. Yo creo que ha madurado esa parte y tal vez lo hace, pero ya dentro y ahora sí ya en la semana, ahora sí en el coach's room, donde hablan y ahí empieza a dar sus críticas y de lo que está esperando. Pero bueno, ¿quién yo puedo pensar que puede ser un gran candidato para Alabama como coordinador ofensivo? Es ni más ni menos Dan Mullen. Tengo cinco candidatos. Tengo a Dan Mullen, que era el ex-head coach de Florida. También fue coordinador ofensivo de Florida con Urban Meyer y fueron campeones. Lo único que yo tengo ahí duda es que ahorita Dan Mullen ahora sí es coordinador o bueno, no es coordinador, sino está como analista en la televisión y yo creo que el dinerito que le están dando ahí es suficiente para cubrir esa necesidad. Como les digo, Dan Mullen no le gusta tanto el reclutamiento y la ventaja de esta posición sería no reclutar porque pues tienen otro talento. Otro coordinador es Greg Roman, es el coordinador ofensivo de los Ravens. Yo creo que el sistema que trae con la Mark Jackson le podrías durar a la mano, pero no sé. Para mí no sería un candidato idóneo para lo que se está viviendo al día de hoy en el fútbol americano colegial y tal vez lo que está buscando Nick Saban. Otro es Jeff Lobby. Jeff Lobby también está en Oklahoma. Yo no creo que Jeff se mude de Oklahoma a Alabama. Todo depende, como les digo, este es un escalafón. Si tú eres coordinador ofensivo de Alabama, regularmente te mueves a otra parte y esas son de las cosas que se tiene que decir. Yo para mí, uno de los coordinadores ofensivos que tal vez pudo haberse ido, que ya no se puede, es Tom Herman, el ex-head coach de los Longhorns. Ya es head coach en otra posición, en otra universidad y no va a dejar esa posición por ser coordinador ofensivo de Alabama. Yo, el que yo pensaba que podría ser idóneo es este, ni más ni menos, Cliff Kisbury, el ex-head coach de los Arizona Cardinals. Es una mente ofensiva brillante, tal vez como head coach no es tan bueno al día de hoy. Se acordarán, él fue el head coach de los Red Riders, después de Texas Tech, ni más ni menos salió ahí Patrick Mahomes, tuvo récords perdedores, muy pocos tazones y después fue con Arizona. Por algo lo corrieron, por un mal desempeño y bueno, también la mala suerte de que Kyle Murray se haya lesionado. Pero bueno, yo creo que Cliff podría ser el Lee Kiffin de hace unos cinco o ocho años. Si ustedes tal vez no se acuerden, Lee Kiffin fue el niño genio que fue head coach con Riders, después se fue con USC, que lo corrieron de una forma, bueno, se fue con Tennessee. De Tennessee renunció porque le ofrecieron a USC y desgraciadamente las cosas con los trullanos no funcionaron bien y lo corrieron de una forma horrible, si no se acuerdan. Llegaron después de haber perdido un juego en el avión y el director atlético de ese momento le dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegas, ya no te subes en el camión, adiós. Y no se pudo ni subir en el camión. Entonces, así de horrible lo despidieron. Después de esa experiencia descansó, fue con Nick Saban, después ni más ni menos se fue con una universidad del Group of Five de Florida. O sea, de ahí levantó el programa, lo llevó a varios tazones, lo llevó a tres tazones seguidos. De ahí le dan la oportunidad de ser head coach con Ole Miss y créanme que lo ha hecho genial. Creo que yo le daría un 10, más que nada por todo lo que ha hecho. Tal vez no lo ha llevado a los playoff, pero ojo, es Ole Miss. Ole Miss en los últimos 30 años solo había tenido una temporada de 10 ganados con Lane Kiffin en temporadas seguidas. Ha tenido dos temporadas de más de 10 ganados o doble dígito. Y ya llegaron a un tazón del New York Six, que eso es súper importante, el Sugar Bowl, y lo ganaron. Entonces, ojo con eso, ¿no? Entonces, yo creo que Kingsbury podría ser un ejemplo o podría agarrar el ejemplo de Lane Kiffin y llegar con Nick Saban, levantar el programa dos, tres años, aprender de Nick Saban, porque eso también es bien importante, aprender cómo se recluta, aprender cómo se lleva el programa. Un programa exitoso como es el de Alabama, creo que también es como una maestría o un doctorado, ya es en esos niveles de que fuiste head coach, te regresas, te capacitas y aprendes, ¿no? O sea, si tuviste malas experiencias o no tuviste esos, esos guidelines o esos mentores que se necesitan hasta para ser head coach, ¿le sirve? O sea, lo podemos ver con Ryden, o Ryden, ha tenido muy buenos años con Ohio State, ¿pero por qué? Porque tuvo como mentor a Oliver Meyer, Oliver Meyer ha sido campeón nacional, y sabe, y levantó el programa de Florida y llevó al campeonato nacional Ohio State, claro, con todos los recursos, pero bueno, te enseñan los pasos a seguir, que eso es bien, bien importante, que tal vez este Kingsbury no ha tenido. Entonces, yo creo que sería bueno que regresara. Yo lo dudo. Posteó en Twitter que se fue a Tailandia un año y no regresa con un boleto de ida, pero sin boleto de regreso. Veamos qué pasa. Y yo creo que mi favorito es Joe Brady, ni más ni menos, Joe Brady, discúlpenme, fue el ex coordinador ofensivo de LSU cuando fueron campeones nacionales con Joe Burrow. También es el coach al día de hoy de corebacks de los Pills de Buffalo con Allen. O sea, créanme que tiene pedigree, tiene ofensivas, y acuérdense el juego de hace, ¿qué será? ¿Tres años? ¿Cuatro años que fue Joe Burrow a Alabama? Le metieron de puntos, no más de 40 puntos, a la defensiva de Nick Saban, y eso es lo que necesita al día de hoy Nick Saban. Necesita arreglar eso, necesita levantar su puntaje. Aunque Bill O'Brien, aunque les digo, aunque ustedes no lo crean, los números dan mejores resultados, pero no se veía, ¿no? Y también el desarrollo de corebacks. Ahorita necesita un coach que pueda desarrollar corebacks. Literalmente tiene dos corebacks que ya está en el programa, reclutaron un jugador de cuatro estrellas, un muchacho de cuatro estrellas. Pero bueno, necesita reclutar, necesita ponerle experiencia en esa posición para desarrollar lo más pronto posible al sucesor de, ni más ni menos, de Bryce Young. Ahorita vamos a hacer un video, varios videos de eso. O sea, hay otra vez, un recambio generacional en equipos clave que están cambiando corebacks y es el momento el que obtenga un mejor coreback y desarrolle bien a sus corebacks, van a ser campeones en el futuro, a corto plazo. Entonces, yo creo que para mí Joe Brady tendría que ser la posición idónea. Yo creo que, ni más ni menos, Nick Saban tendría que ir por todo y decirle y venderle el programa y dice, Joe, ¿fuiste con el S.U.? ¿Fuiste campeón nacional? ¿Te fuiste a la NFL? Pero no estás dando el brinco. Entonces, ven conmigo, todos mis coordinadores ofensivos dan el brinco a la NFL o son head coaches en programas importantes del Power Five. Entonces, yo creo que es bien importante eso. Yo creo que Nick Saban tiene cómo vender el programa y no tiene Alabama, Nick Saban, estar echándose un volado para ver si el que contrato tiene experiencia o no tiene experiencia. Alabama es la marca. Alabama puede levantar cualquier persona que ellos quieran, salvo que Nick Saban quiera. Ese es el único tema, ¿no? Y bueno, Nation, como ustedes lo vieron, ¿ustedes qué creen? ¿Qué o quién creen que sea el nuevo coordinador ofensivo de Alabama para la próxima temporada? Bueno, nos vemos para la próxima. ¡Chau! Bueno Nation, esto es todo por el video de hoy. Ante todo, muchísimas gracias por llegar hasta acá de este video. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Y acuérdate en visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Chau!